Hola a todos, ¿cómo están? Somos Manigua Rock Mestizo desde aquí, desde La Casita. Y queremos compartirles que hicimos parte del nuevo álbum de Humberto Pernet, donde tuvimos el placer de compartir en el estudio la composición Canción de Iguaje. Los invitamos a escucharla y a seguirla en todas las plataformas musicales y a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Pernet, arroba Manigua Rock Mestizo. ¡Chao!